o hola autobot cibernautas y toda la flora y fauna que anda dando vuelta por ahí hoy ya saben que yo por ejemplo no tengo mega producciones y tampoco las voy a hacer porque no tengo tiempo pero por lo menos lo poquito que hay alguien siempre le sirve porque son datos interesantes cosas más o menos muchos datos para el que recién arranca es como una ayudita para el que tiene ganas y dice che como arrancó esto la verdad que no tengo ni idea y no es tan complicado lleva algunos años pero bueno tampoco es que pero bueno y después ves por ahí vídeos donde están llenos de tutoriales donde te explican a la perfección que está bien está bárbaro eso pero yo no lo puedo hacer y este o si no está el que te habla como si fuera ingeniero aeropacial y no entendés nada entonces bueno yo más o menos le busco la vuelta como para que se vea hoy les voy a mostrar que estaban viendo acá las dos lamparitas que vienen en los vean el tamaño no vienen en los en las teclas de los autos más viejos no porque 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 lo que es más nuevo ya no viene con este tipo de lámpara sino que ya viene iluminado de forma led el mundo es de lens y va a terminar siendo de completamente de leds entonces todo esto va quedando con un poquito en la historia entonces estas lámparas lo que tienen es que tienen una lamparita de filamento de 3 milímetros de 3 que por lo menos acá es muy difícil de conseguir de hecho es casi imposible si alguno que está viendo el vídeo sabe dónde en argentina no me diga no porque acá en ecuador no porque en méxico no ya sé es muy posible que ya las tengan pero acá tenemos algunos problemitas entonces cuesta conseguirlas entonces las voy a transformar a led sí de una sencilla manera porque porque hay mucha gente que me viene a buscar estas lámparas porque por ahí que pierde la iluminación de una tecla pierde la iluminación de un tablero entonces me dicen tenés esta lamparita no no se puede conseguir es inconseguible algunos le explico cómo hacer y a otros y las vamos a reemplazar por estos leds que tenemos acá si en el color que más le guste en el que ustedes deseen ya le voy a explicar de qué manera se desarma una y de qué manera se desarma la otra para que quede casi original o sea no te vas a enterar de que es una lámpara de led va a ser el mismo tamaño va a entrar en el mismo anclaje y te va a recontra servir entonces como les venía diciendo vamos a primero proceder a desarmar esta si esto tiene un pelo si por eso se llaman lámparas de un pelo qué está enroscado en esta parte de acá si a ver si se llega a ver bien ahí está enroscada de esta manera de un lado y del otro demás van a ver los canales es muy chiquito pero entonces lo que hacemos es levantar la patita de un lado con algo que lo podamos ver yo sinceramente no veo nada entonces se me complica tendría que tener la lupa a ver si con algo hice entonces la levanto la patita y la saco si se ve como le digo estaba enroscada a ver si se llega a ver está enroscada en el portalámpara que es de plástico el portalámpara es esto gris que está acá la lámpara es esto si venían con una goma en este caso era azul porque le daban el color azul ante así o sea algunas traían verde otras amarillito o sea la lámpara siempre era el mismo color pero con un pequeño capuchón de silicona que luego con los años se pegaba así como esto le daban el color pero ahora la vamos a tener más fácil porque tenemos leds de colores entonces volvemos levantamos la otra pata del otro lado si la sacamos estiramos un poquito el alambre y ahora sacamos la lámpara que solamente tiramos si ven como se pone entonces al fondo del portalámpara lo único que tiene son dos agujeros si entonces ahora vamos a dejar esto por un lado acá y vamos a ver cómo se desarro que le tengo que conseguir son los de 5 si pero cerámicos son una nueva nueva o sea son relativamente nuevos se llaman cerámicos porque elijo este elijo este porque normalmente los que venían de la tecnología anteriores que serán los smd venían con una resistencia que estaba metida dentro de este plástico o sea dentro de este plástico estaba metido una pequeña resistencia de un octavo de watts esto ya el resistor está dentro del encapsulado entonces nos ayuda muchísimo lo agarramos ahí y lo sacamos esto es un soporte nada más lo que hacemos es enderezar bien las patitas y como ya se estarán imaginando hay que volver a armar esto de la misma manera que saqué el otro acá tienen como un pequeño en la pata de aluminio como una especie de salida lo que hacemos es aplastarla con una pinzita de punta así como estoy haciendo yo para que quede todo parejo igual agarramos el portalámpara pasamos las dos patas por los agujeritos y ya casi que lo tenemos armado ven que es algo que en realidad es una estupidez pero bueno te puedo ayudar porque no sabes cómo hacerlo bueno ahora ya sabes volvés a poner el alambre por donde viene prácticamente que el canal te viene marcado yo no sé si se llega a apreciar en el vídeo porque no tengo el zoom pero vos lo que haces es llevarlo por donde te dice el demarcado del portalámpara el mismo alambre porque hay que darle esta vuelta porque es importante darle esta vuelta porque el mismo alambre es el que luego va a ser contacto sobre la placa sobre el este lado hace contacto si no este así que acá no se preocupen sobre este lado así que si acá lo quieren terminar ahí se termina ahí se aplasta un poquito de esto acá para que sea menor en la superficie lo aplastan ahí y ahí quedó lo mismo se hace con el otro se aplasta un poquito y listo bueno ahí quedó terminado esto es así de esta manera queda terminado que haga bien foco ahí queda terminado si vamos a apoyar acá para que se vea bien acá está el que era de filamento y acá está el que era de led ahora lo vamos a prender para que lo veas como queda y eso es todo lo que hay que hacer le pones el color que vos querés el rojo el azul el que más te guste ese es el que va a quedar una barbaridad mire y aparte estos led cerámicos iluminan muchísimo lo cual casi que va a ser bastante más de lo que vos tenés y la luz es mejor viste que la luz de led siempre es mucho mejor así que amigos bueno eso es todo todo por hoy es un vídeo cortito como siempre conciso al palo con algún dato interesante y bueno seguramente alguno no lo sabía porque evidentemente a la gente que le pregunté tampoco lo sabían así que este espero que te haya ayudado si te sirve listo le das me gusta y si no bueno nada que vas a hacer manda saludos hasta la vista arrivederci roma nos vemos nas